Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a Ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando Tu respuesta. Amén. Salmo 5, del 2 al 4. Salmo de David. Señor, buenos días. El ruido de la lluvia, Señor, que cae en esta mañana me ha despertado. Y Tú eres lo primero que llega a mis pensamientos. Veo caer la lluvia y puedo comprender Tu majestuoso amor. Para que entonces los campos se llenen de la alegría viendo a los árboles crecer, a las plantas dar sus flores, dar sus frutos que nos alimentan, que embellecen, Señor, toda esta Tu obra para darnos una mejor vida. Buenos días, Señor, gracias que me has despertado en un nuevo día. Quiero ante todo decirte que te amo. Decirte, Padre, que estoy agradecido porque creo que eres Tú quien me ha dado la vida, eres Tú quien me ha dado forma. Te alabo, te bendigo, santifico Tu nombre, te adoro, Señor. Señor, quiero cantarte cantos de alegría, que todo cuanto respire te alabes, Señor. Quiero llevar Tu amor en este día por el mundo. Quiero poner en Tus manos, Señor, cada instante de este hoy que me regalas. Quiero ser ejemplo para mis hermanos. Quiero ser portador de Tu verdad. Llevar alegría a los corazones tristes. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por este hoy, en este momento, Señor, de intimidad contigo. Gracias por permitirme encontrarme contigo, Señor. Gracias porque Tú me escuchas. Gracias porque Tú me amas. Ante Ti vengo, mi Dios, con mi confianza puesta en Tu amor, esa fe que Tú me regalas. Porque eres Tú quien me da la alegría. Eres Tú quien me hace sentir amado, sentirme especial, sentirme protegido por un Padre misericordioso. Eres Tú quien me da valor, eres Tú quien me mira compasivamente. El ser más poderoso eres Tú, mi Dios, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias por esta nueva oportunidad para mostrarte que creo en Ti, que eres bueno conmigo. Gracias por la vida y por mis seres amados. Gracias por cuanto me regalas. Gracias porque me cuidaste mientras dormía. Gracias porque contigo, Señor, puedo sentirme protegido. Gracias porque Tu mano poderosa me sostiene e interviene en cada cosa que hago. Me impulsa a seguir luchando por mis planes. Por este deseo de agradarte. Por este deseo, Señor, de llevar Tu verdad a mi familia, a mis hermanos y con todo aquel que me cruce hoy en el camino. Gracias porque Tú eres bueno. Porque más que bueno eres misericordioso. Gracias porque te has mostrado compasivo conmigo. Eres Tú quien me da todo lo que tengo. Quiero caminar cada nuevo día contigo. Quiero compartir mis sueños y mis anhelos contigo. Oh, Dios altísimo, Señor. Dame, Señor, la plena certeza. Dame, Señor, la sabiduría para actuar con decisión. En la búsqueda de una mejor vida de Tu mano según Tu voluntad. Dios altísimo, Señor, Santísima Trinidad, te pido que me bendigas. Bendice a los nuestros. Bendice, Señor, a cada uno de Tus hijos sobre la tierra. Ayúdame, Señor, a obtener lo que necesito para vivir y para ayudar a mis hermanos. Que me pueda ganar dignamente mi pan de cada día. Pon en el corazón de los hombres y de las mujeres de este mundo de Tu amor. Que podamos vivir según Tu ley, amar según Tu voluntad, ser honestos, ser decentes, honrar, Señor, Tu pureza. Bendito y alabado seas hoy y siempre. Quiero darte gracias, Señor, porque me has permitido conocerte. Gracias porque Tú me mantienes fuerte y saludable para ser la fuente de sustento de mi familia. Te pido, Dios, por los que no tienen empleo. Te pido por los que no tienen que comer. Te pido por aquellas madres abandonadas con sus hijos. Para que pronto les consueles en sus preocupaciones y en sus necesidades. Que puedan encontrar Tu ayuda. Que muevas a Tus ángeles para que mejoren su calidad de vida. Déjales conocerte, Señor. Déjales sentir que no están solos. Yo te pongo, Señor, mi pueblo. Te pongo la tierra que piso. Danos, Señor, de Tu amor. Que nos sintamos confiados. Que nos guíes en nuestros pasos. Que no me quede nunca con los brazos cruzados. Sino que yo pueda también luchar contigo en Tu gran misión de amar y de llevar Tu verdad. Con la certeza de que Tú, Señor, eres quien me guía. Quien pone palabras. Eres Tú quien me guía en todo momento y en todo camino. Contigo a mi lado no hay de qué temer. Tú eres todo mi amor y eres mi fuerza. Tu palabra, Señor, me ha mostrado conocer el amor. Tu presencia en mí ha hecho grandes maravillas. Tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. Yo quiero, Señor, en quien confío en quien confío. Quiero, Señor, proclamar Tu grandeza. Y este es un nuevo día en que quiero alzar mis manos para glorificarte. Para decirle al mundo que a través de la oración se puedan encontrar contigo cada nuevo día, cada anocheceria, cada instante. Yo pongo en Tus manos, Señor, mi vida, pongo a mi familia, pongo, Señor, a cada persona con la que comparto. Pongo a Tus pueblos de la tierra. Esas personas que me ayudan, esas personas que me motivan y que me consuelan en la prueba. También para ellos, Señor, pido que les colmes de bendición. Le pagues el ciento por uno en su bondad. Te pido que les tengas en Tus manos para que nunca abandonen el camino de la fe, el camino de Tu misericordia, Tus ejemplos, esos que nos enseñó Jesús. Que juntos formemos esa gran familia en Cristo y después de esta vida podamos gozar de Tu presencia allá en la eternidad, allá donde vives Tú en el reino de los cielos. Dios, oh Dios, Padre, llénanos de Tu presencia amorosa cada nuevo día. Haznos sentir que Tú eres nuestro gran amor, que Tú eres esa fuerza que nos inspira y que todo lo Tuyo, Señor, nos acompaña y nos hace fuertes. Gracias porque eres Tú quien nos da todo, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que nos ilumina y nos calienta. Dios misericordioso, muéstranos el camino de Tu voluntad. Toma nuestra mano y condúcenos por senderos de verdad. Yo te entrego todo lo que haga en este día. Bendice mis acciones y mis palabras para que reflejen Tu verdad. Esa esperanza viva de un Dios eterno y glorioso, lleno de amor por nosotros, y que así nosotros podamos mostrar por Ti toda nuestra confianza. Inspíranos, Señor, a creer en Ti cada día, a recibir la santa comunión, pan de vida eterna, comida de salvación, que podamos recibir Tu sangre. Alabado y bendito seas Tú, Señor Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. Ven, Dios, a nuestras vidas. Ven a calmar nuestras angustias. Ven a mostrarnos, Señor, el camino correcto. Ven, Señor, a darnos esperanza. Ven a darnos la confianza. Hoy, Señor, Tú sabes lo que tengo que enfrentar. Tú conoces los compromisos que tengo y también los de mi familia. Ayúdame a que esas personas con las que me encuentre hoy vengan llenas de Ti, con un corazón inflamado de Tu amor, de Tu misericordia. Que podamos, Señor, trabajar en armonía. Que podamos controlar nuestra lengua. Que se puedan acabar las murmuraciones, los señalamientos, las injusticias. Ven con Tu amor a disipar la maldad. Ven con Tu poder, Señor, a reprender al malvado. Ven con Tu poder, Señor Dios, y reprende a los demonios y al mismo Satanás. Pártalos de nuestras vidas, de nuestros caminos, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro hogar, de nuestros bienes, de nuestros planes y sueños. Ven, Señor, a hacernos libres. Libres para amar y para vivir según Tu voluntad. Muéstranos Tú el camino de la verdad. Haznos grandes en Tu amor. Dios, yo te pongo mi sueño. Yo te pongo mi necesidad. Mis hermanos te la están poniendo en este momento. Señor, aquí estamos todos en Tu nombre reunidos porque creemos con certeza que nos escuchas. Y con certeza, Señor, creemos que vamos a recibir lo que te pedimos porque es para nuestro bien y es para Tu gloria. Es algo que nuestro corazón anhela y Tú lo sabes. Ayúdanos hoy a lograrlo. Que sea para Tu gloria y para nuestro bien, por nuestra propia santidad. Y bendícenos hoy siempre. Bendice mis caminos. Bendice, Señor, mi hogar y mi familia. Con Tu santa bendición que recibimos en Tu nombre, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria y alabanzas a Tu nombre. Seas por siempre bendito y alabado. Gloria a Ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.